La Policía Nacional logró recuperar una motocicleta tipo Cripton y una FZ Yamaha que había sido hurtada en diferentes modalidades en el municipio. La primera motocicleta es el caso que se presenta de acuerdo a la llamada del afectado. La Policía del Cuadrante reacciona oportunamente y de acuerdo al plan candado que se realiza en el municipio, estas personas dejan en estado de abandono la motocicleta en el barrio Cristo Rey. Esta motocicleta de acuerdo a modo avalado, en estado de abandono, cuando el afectado no se percata, llama inmediatamente a la patrulla. Esta motocicleta ya se ha hurtado aproximadamente hace dos meses en el casco urbano del municipio, donde se logra la recuperación de este automotor. Entretanto, la Policía Nacional continuará con los operativos en diferentes sectores de la ciudad para garantizar la seguridad de la comunidad que lo ha requerido.